One day Un día ocurrió Fue cuando el hombre despertó Trente a sus ojos vio El mundo entero y se preguntó ¿Quién podría ser? Tal vez renacer Tal vez crecer O tal vez volver Tal vez ser Vida es ser o no ser Con ti creer El tiempo de ascender Ver Que fuera el sitio Cada vez regilo La música pesa como kilos Pese como un estribo Giro Al igual que el mundo Entro En lo que pueda decir Cosas que tal vez pueda contar Cosas que pueda volver al lugar Estar en el mismo sitio En el que antes estuve Es tan extraño Sin embargo Fue el día Ahora recorro las mismas calles Mismas esquinas Mismas esquinas Mismas calles Mismos días Mismas calles Mismas calles Mismos días Días Mismos días Hay cantos en cosas Mismas que yo no creía Mismas que yo no creía Si no pagaría Algo que no sabía Tal vez algo que no veía Si no me gustaría Lo que tenía que ser Supe que siempre te pide creer En todo lo que yo A mi alrededor Escido las cerveza De ese niño Me dejando y tal vez que podía creer Menos días Mismas que yo no sé Mismas que yo no creía Mismas que yo no sé Conmigo me miami Mismas que yo no me quito sitio intergaláctico, mensaje lateral, ha de llegar, geometría, días, libros nunca escritos, son palabras que yo recito, lejos atrás escuché un grito, imágenes de la ciudad, cuadros que llegan acá, escapan del marco, pisan fuerte sobre el asfalto, inundan tu mirada con la pintura, bienvenido a la aventura, la fisura en el mundo la busqué, en un lado oculto bajo el mar, sin embargo algún día fui a buscar y luego la hubo de encontrar, al entrar a la puerta, vi donde una nueva dimensión comienza, aquí más profundo que la arena, más profundo que mis pies, más profundo de lo que ves, no importa en qué lugar estés, el ambiente era distinto, tan distinto como el lunes de un domingo, sin embargo pareciera que el nacer solo fuera el intro, el morir, solo el puente, a la música de la que está entre el cielo y la tierra, un gran espacio, voy cruzando el tiempo, es así como voy me subiendo todo lo que está sucediendo, como si estuviera subiendo, es así como de pronto yo entro, luego de pronto me concentro, ya no me detengo, ya no me detengo, entre cero no sé, yo preferí ser, es así como puedo volver a cero, tal vez si muero algún día volveré a renacer, es todo lo mismo, es así como yo soy, como si fuera un nivel de ritmo otra… no me detengo, Blau, ¿verdad? yo tengo que ser, yo quiero estar contigo y djago por aquí, ya no entro, ya no creo en como se ha restado, ya no entro, aquí lo voy agil CPO, semana pasada o las y un Paso principalmente si se me ha convertido en el梶 dado humano que en el ProEx y el camino que continúe dice laけれaz que el y eso el programa AlphaTOP i! De ese mundo, lo creo Aún tengo más de mil y un deseos Sin embargo, otra vez en mis ojos ya los veo Creo, creo, creo Así que, y si no estoy aquí Yo ya me voy, te voy Sin embargo, canto de un dolor que yo vi Es así como yo sigo, de pronto aquí, de contigo Una vez más al ritmo Es así como yo, básicamente, sigo siendo el mismo Esquiro como un disco, claro que ya estoy listo Para la música, que sigo aquí, te lo hizo Es así como yo, pero solo me queda en mí Mi tierra, mi idea, lo que vea, lo que sea En la vereda, afuera, en la esquina Vi la luz de un rayo, luego rayo En el UV, bloqueante, yo desmayo No sé dónde fue, fue algo del cielo Tal vez algo que creeré Sin embargo, sé, que finalmente aquí siempre estaré Buscando una nueva lápiz Oh, miro sigo como solo voy Rillando como en el cielo, el sol y el oro Soy el inca que resucitó Volvió a ser en el lugar y luego era Oh, el cielo como en el alma Fluyendo aquí como el río del nilo Fluyo junto a mis amigos, respiro El mundo es algo que no alquilo Porque el mundo yo lo vivo tal cual como lo vivo Y si yo doy de vuelta es lo mismo que yo oro Y ahora sigo en el largo camino Como en el cielo un brillo, un destello Ahora de pronto llego de nuevo y creo En ver el mundo que empieza de pronto de cero Luego, si me acerco demasiado te quemo Ya que en la vereda se esparce el veneno A nada le temo, seremos lo que fuimos Dijimos lo que hicimos, eso ya lo vimos Y si, de pronto sigo aquí Fluyendo sobre musicalidad Esta es mi universidad Es así como fluyendo incluso de la... Que oye, lo pey, lo que sea Lenguajes universales Mundos laterales Espectaculares Habilidades Intranquilizables No hay dormibles Imposible de seguirme En el mundo y la dimensión Caminos tan libres Libres Sigo bajo el arco del ciclo Canto lo que yo vivo Doy el mundo lo mismo que el mundo me da Por eso respiro Así es como sigo en las avenidas Viendo del metro Mientras mi rostro se refleja la mitad en el espejo Yeah El vidrio y equilibrio Avanzo en el mundo y es así como me libro De la realidad a veces me esquivo Si me empujo honestamente que yo vivo Es así como avanzo en el camino Buscando los secretos que ocultan los siglos Respiro, imagino Veo fuera lo divino Cuando estoy con mis amigos El mundo es tan inquieto Al deteo y al reverso Lo empiezo De pronto reflejado en tu espejo Dejo una huella en cualquier parte que sé Ya que el pizarro es como el fuego Una vida o en la tierra Soy experimentos, intentos Mundiales, dialectos A los que de pronto me conecto y entro Tengo fundamentos Mi rap es un instrumento Mi alma no la vendo Solo a veces en la noche la riendo Todo es así Nada simple para mí Desde el día en que nací La primera vez que mis ojos abrí Supe que me esperaba una larga misión Y esa misión la cumpla siendo esta canción La primera vez que me quedó la música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!